Dos mujeres muy dispares tienen que hacerse a la idea de convivir bajo el mismo techo. La situación lo requiere, pues afuera, al otro lado del cristal, un mal nunca antes concebido por este mundo, campa a sus anchas, acechando desde todas partes. En los siete relatos que conforman este libro, tres de ellos novelas cortas, el autor Juan Manuel Peñate Rodríguez nos ofrece un surtido de emociones y escalofríos. Gracias por ver el video.